Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así es, y pues bueno, ya saben, cualquier pregunta, cualquier comentario, todo lo que ustedes quieran transmitirnos desde donde están, nos pueden escribir aquí en los comentarios, también les volví a WhatsApp. Y bueno, pues yo creo que lo primero que tendríamos que platicar, Sonia, es esta parte en donde de repente pasa que se toma el día de hoy a veces como una celebración para felicitarte por ser el día de la mujer. No está mal, puede ser que ese día lo hacemos, pero realmente lo que el día de hoy me gustaría es como aclarar esta parte en donde nos, no es como esta celebración, sino que es honrar esta parte que es justamente el tema, es una conmemoración a un hecho que sucedió gracias a estas mujeres. Entonces, ¿qué es lo que realmente se conmemora hoy? Hoy realmente conmemoramos principalmente todas las... Hay un libro muy interesante que se llama, aquí lo voy a leer, ya sé, acuérdense que traigo siempre yo mi acordeón, pero hay un libro muy interesante que habla precisamente de que se llama Batallones y Mujeres en Guerra y Revoluciones. Precisamente este día de hoy conmemoramos a todas esas mujeres que paso a paso, aquellas antecesoras de toda la vida nos han abierto un poquito el camino para vivir ahora lo que somos, ¿verdad? Es esa conmemoración a su lucha, a su apuntación, ¿verdad? A su fortaleza y valentía para poder cambiar algunos esquemas de vida culturales, ideológicos, políticos, ¿verdad? Y también, ¿por qué no? En el ambiente laboral. Entonces, esto es una conmemoración de todas esas mujeres que han puesto sobre la nube de Anelan para que ahora nosotros estemos en una nueva situación. Es por eso que nos corresponde, ¿verdad? También tratar dentro de nuestro ámbito, donde estemos nosotros viviendo, donde estemos nosotros desarrollando nuestras actividades, que nos acordamos también a esas mujeres, pongamos nuestro granito de arena para poder hacer los cambios que requerimos para que en realidad haya una equidad. Por eso no es tanto una felicitación, porque cada paso que han dado estas mujeres, pues ha habido sangre, ha habido muertes, ¿verdad? Entonces, no es tanto la felicitación, es esa conmemoración, es esa conmemoración, es tomar conciencia para hablar un pasito cada vez más a mejorar la situación de cuidarla en todos los ámbitos y las mujeres. Así es. Y entonces, bueno, desde esta conmemoración que tenemos y que han existido diferentes situaciones, pues recordamos también que hubo un evento como muy importante de estas mujeres que estuvieron en esta fábrica y se quedaron ahí en voz de toda esta voz de mujeres, que justamente es lo que también se celebra cada 8 de marzo, ¿no? Conmemorar todo esto que dentro de los más sonados, pues ha sido esto, ¿no? Y bueno, dentro de esta parte, de este programa, el día de hoy que queremos transmitir, pues bueno, nos estamos basando en un libro que posteriormente les vamos a mostrar, pero también es hablar de todas estas partes de mujer, ¿verdad? En donde podemos ser amas de casa, podemos ser mamá, podemos ser profesionista, pues pero nunca olvidarnos ese valor que también tenemos. Y entonces a veces se nos va olvidando en las tareas del día a día. Entonces para ello es que pues traemos este artículo, esta información, esta investigación, pues que Sonia nos viene el día de hoy a compartir y pues somos todo oídos. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos narra esta? Bueno, les voy a hablar precisamente de un pequeño libro, es un libro muy delgado, muy práctico, que está escrito por una nigeriana, ella tiene ya bastantes libros de tema, de tema del feminismo. Bueno, acordémonos que el feminismo es, no lo pensemos siempre como la violencia, las marchas, el golpe, sino más bien como esa transformación que queremos hacer hacia la equidad, que esa es la principal forma que, a eso es a lo que se le nombra feminismo, esa transformación para lograr la equidad en todos los ámbitos donde se desarrollan las mujeres. Y este libro está escrito por Chamamanda Negozi Alichi, ella es una nigeriana, nació en Nigeria, es una nigeriana que tuvo la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Sus padres son padres estudiados, su papá fue maestro en la universidad de Nigeria, su mamá la primera mujer como secretaria también de la institución, entonces es una mujer que ha recibido educación, después a los 19 años logra ella una beca para Estados Unidos, y se va a estudiar a Estados Unidos en la universidad de Báltimo, estudia ella comunicación y ciencias políticas, y después obtiene un máster en estudios africanos, esto es un poquito de sociografía para que entiendamos un poquito de ella cuál es el pensamiento que tiene, cuál es su educación, obviamente ella, sus antecesoras, ¿verdad? También tuvieron muchas luchas, muchas batallas para lograr algunos cambios en la estructura cultural familiar de la mujer. También para ella es muy importante entender y mostrar el peligro de conocer solamente una versión de la historia, solo un punto de vista. A ella le interesa, como desde joven se va a ser de Estados Unidos, a ella le interesa que en cada libro que hace, hacer referencia a sus antecesoras africanas, a su aldea, porque ella nace en una aldea africana, en una tribu africana, en una tribu tipo, que tiene muchas, muchas cuestiones culturales, ¿verdad? Entonces, ella también hace referencia a estas partes para que entendamos que, aunque estemos en diversas partes del mundo, ¿verdad? Todas las mujeres hemos pasado por esta situación de desigualdad, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos varios puntos de apoyo para saber, no conocer solamente el lado occidental, no solamente conocer el lado abricano, no solamente conocer el lado europeo, sino que tengamos una visión global de esta situación, que por eso es un día internacional de la mujer, no solamente se conmemora en un solo país, sino que internacionalmente se conmemora por toda esa lucha y las batallas que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia, ¿verdad? Así es. Y entonces, este libro que les voy a hablar se llama Querida Hipotele. Está escrito para una joven madre que acaba de dar a luz a una niña y es una invitación a rechazar estereotipos, a abrazar el fracaso, porque a veces nos sentimos mal por algo que no nos funciona, pero hay que abrazarlo, hay que saber que es crecimiento, y también a trabajar por una sociedad más justa. Con 15 sugerencias, este pequeño libro nos puede acompañar en el crecimiento y formación no solo de una hija, sino también en la transformación de las creencias heredadas o impuestas por toda nuestra historia generacional, ¿sí? Es decir, nos puede ayudar a todos. Si todos tuviéramos la oportunidad de ver este pequeño libro, de tenerlo como un libro de consulta, seguramente tendríamos una transformación a la hora de educar a nosotros. ¿Verdad? Entonces, entramos de lleno, vamos a hablar de algunas sugerencias que ella nos da, no todas, pero algunas, y pues practicaremos a lo largo del programa de estas mismas sugerencias. Perfecto. Una de las primeras sugerencias que ella nos da es que nos dice, seamos una persona plena. Nos dice, la maternidad es un don maravilloso, pero no te declinas únicamente por la maternidad. Si trabajas y te gusta trabajar, no tienes por qué sentirte culpable, ni disculparte por ello. Si te gusta lo que haces, es un regalo fantástico para ti. Que nosotros estemos plenas. Y que tengamos la, que tomemos la decisión de laborar, o de no laborar, o de laborar en casa, porque lo que siempre hacemos es trabajar, ya sea en casa, pero la decisión que tú tomes, es importante que no te sientas culpable. Exacto. Culturalmente, culturalmente nos culpan, a sus niños se va a trabajar, para que necesiten más dinero. Por ejemplo, cuando estás casada, o si uno de los esposos está trabajando, te dedica de tu casa, pero también hay esa parte que nosotros queremos desarrollar, ¿verdad? Sí. Los primeros trabajos a lo mejor no nos gusten, o a lo mejor no me gusta tanto el trabajo que hago, pero basta por ahora que te guste lo que el trabajo hace por ti. ¿Qué quiere decir esto? La confianza y plenitud que se derivan del trabajo de ganarse la vida. O sea, nosotros al trabajar ganamos plenitud y confianza. ¿Cualquier tipo de trabajo? Cualquier tipo de trabajo. Pero que te guste y que no te sientes culpable, entonces esa plenitud no va a llegar. A lo mejor por el momento tú dices, ay, quiero trabajar, quiero hacer algo conmigo. A lo mejor al principio digo, ay, ese trabajo, si alguien está bien, ¿vale? A lo mejor no es lo primero que quieras hacer. Pero ya en solo hecho, lo que tú quieras hacerlo, que es el primer paso, usted tiene que ir sintiendo pleno, poco a poco. ¿Por qué? Porque tú estás haciéndote independiente. ¿Sí me explico? Sí. Estás autoempleándote, estás dando el primer paso para ganar esa confianza. Exacto. Esa confianza de ganarte la vida. Eso es bien importante, que no nos sintamos siempre dependientes de alguien. Exactamente. Eso es sumamente importante. Te hablábamos otras ocasiones, que siempre hablábamos, este justo día de los temas de la mujer, en donde muchas veces estamos al pendiente de desarrollar más a la casa, a los hijos. Y es por amor, por supuesto, pero hay ocasiones en donde se va olvidando el desarrollarse una misma. Así es. Entonces, creo que es muy importante esto que tú nos dices, porque, pues bien dicen, y hay varios dichos, ¿no? O frases que ya tenemos por ahí, incluso ya estigmatizadas, en donde, si no tienes lo que tú, si no tienes eso, ¿cómo puedes compartirlo? No lo tienes para ti. Entonces, esa importancia de sentirnos desarrolladas en el ámbito, en el área que queramos. Claro. Pero sentirnos bien con lo que estamos haciendo. Exactamente. Y creo que pocas veces sucede. Ese es el regalo más grande para nuestros hijos. Claro. Si no es lo que tú estés plena, que tú te encuentres bien, ¿verdad? Y que les doy que ese tiempo, el tiempo, este, valioso que tú tengas, a lo mejor no puede ser todo el tiempo, pero es una calidad de tiempo que tú le puedes dar. Claro. Que es un regalo para nuestros hijos. Y es como esta parte, ¿no? Los hijos quieren mamás felices. Exactamente. Y muchas veces, no sé, he conocido algunos casos, sobre todo en consulta, que eligen quedarse en casa, pero están de malas todo el tiempo, sintiéndose no realizadas, molestas, cansadas, ¿no? Exacto. Sin apoyo y sin ayuda, y entonces, ¿qué es lo que tú le estás dando a tus hijos? Exactamente. Exactamente. Otro punto que es importante, nos pone ella, una sugerencia, todo hay que hacerlo juntos. En caso de que tengas pareja, compartir equitativamente los cuidados de los niños no significa un reparto de diario, esto haces tú y esto hago yo. Cuando los cuidados se reparten de forma igualitaria, siempre te darás cuenta por la ausencia de resentimiento. Ok. O sea, cuando compartes realmente el cuidado, tú no te sientes mal, ni la otra persona, no se resienten. Ay, ¿por qué dices esto? Ay, ¿por qué? ¿Por qué es aquello? Ay, ¿qué va a hacer esto? Es una cosa compartida. Los dos eligieron tener un niño. Sí. Justamente en la mañana se hablaba de estos altos índices en noticias, en donde la mayoría de ocasiones, la mujer es la que hace mayor, mayores cosas de trabajo. Tanto en casa y no solo en casa y no solo en casa, también afuera, ¿no? Es decir, a lo mejor es llevar a los hijos a la escuela, la clase culana o algo, pero casi siempre, y esto es a nivel estadístico, ¿no? Obviamente es siempre la mujer va a tener un porcentaje un poco más alto de actividades, a diferencia del hombre, porque el hombre tiene un poco otros horarios estipulados. Exactamente. Si llegas a este acuerdo, en donde a lo mejor pudieran repartirse sus actividades, ¿no va a haber un resentimiento, una pelea o una qué hacia tu pareja de que no me ayudas, no llegaste, hago todo yo, ¿no? Exactamente, así es. Aquí la pregunta debería de ser, en lugar de cómo ayudar a una mujer, debería de ser, en lugar de cómo ayudar a los progenitores, a los dos, en sus deberes comunes en la casa y en el trabajo. Ambos. No nada más a la mujer, nada más a la hombre, nada más recae en la mujer, nada más recae en la mujer, ambos. Incluso, si no es una pareja que está juntada, también, es una responsabilidad compartida. ¿De qué forma pueden ustedes ayudar? Sí, 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 porque muchas veces... Porque la decisión de tener, la tomamos. Sí, porque a veces pasa esto también, ¿no? Cuando existe una separación, y entonces, la custodia casi siempre la queda mamá, ¿no? Y siempre mamá va a tener más tiempo los hijos, ¿no? Pero sí sucede que de repente, esta parte de combinar las funciones entre ambas partes, a veces no es tan equilibrado. Exacto. Entonces, esto independientemente de lo que diga quizás la ley, Que de repente toca fines de semana al papá, es como llegar a estos acuerdos, Porque también los hijos necesitan el papá, pues. Claro. Necesitan esa energía. La imagen paterna, claro. Es muy importante. Es muy importante. No quiere decir, yo me quedo con mis hijos y ya no ven a los vano. Yo creo que sí es importante que las mujeres, si es un papá, obviamente, claro, saludable, sano, normal, si es importante que los hijos tengan relación con su cuerpo. Claro. ¿Verdad? Y a de grandes, pues, se viene así. ¿Verdad? Eso ya es otro así. Bueno, otra, otra sugerencia que nos da, es acerca de los roles de género, importantísimo. No enseñes a tu hija, acuérdense que estas sugerencias se las está dando a una mamá joven, que acaba de tener a su hija. Sí, claro. ¿Verdad? Roles de género. Esa es tu hija, roles de género. Nunca le digas a tu hija que debe hacer, que debe hacer algo, o dejar de hacerlo, porque es una niña. ¿Verdad? En lugar de permitir que interioricen la idea de roles de género, enseña la independencia. Si no les ponemos a nuestros hijos la camisa de fuerza de los roles de género, les dejamos espacio para que alcance máximo potencial. Y ella cuenta en el libro, una pequeña historia que dice que va a una jugetería, ¿verdad? Y ve a una mamá, una africana, y le dice a su hija, oye, yo quiero, me gusta ese helicóptero, regálamelo para mi vida. Le dice, le dice, ¿cómo sabes si ese helicóptero, si a tu hija le llamaba la atención? ¿Cómo sabes si a tu hija sea la mejor ingeniera, a partir de ese helicóptero? Así es. ¿Verdad? Entonces, es importante que estemos llenados por todos esos roles de género, que limitan, limitan el desarrollo de los niños. Y es importante que les demos amplitud, que les demos espacio. Que les demos elección también. Pero que ellos se lejan exactamente, cómo se quieren vestir, qué quieren educar, qué quieren hacer. Si me explico, no que siempre, no, no, no hagas esto, no hace que yo no se aporte, que así, sientas que así. Exacto. Pensemos en las líneas como un individuo. Ve sus puntos débiles y fuertes como los de cualquier individuo. Valórala pensando en la mejor versión de sí misma. Eso es bien importante. ¿Verdad? Hay que valorar a los hijos pensando en su mejor versión. La que sea que eligen, pero que sea esa mejor versión. Exactamente. Y que sea por elección. Exactamente. Eso es bien importante. Vamos a pasar a una serie de saludos, preguntas, comentarios. ¿Tenemos? Sí. Daniela González, saludos para el programa de Caro Ruiz. Saludos a la invitada. Qué padre programa. Un gran saludo por esta transmisión remota. Gracias. Josefina Sánchez, saludos para el programa de Caro Ruiz y su invitada. Aquí les escucho en mi trabajo. Muchas gracias. Manuel Coronado, saludos desde Tonalá para el programa de Demetrio Alameda, en colectivo. Un gran saludo. Gracias. Alejandro López Luna, saludos a Caro, pero más a la niña más hermosa que se escucha de fondo, ready. Que sea un gran día de la mujer para todas. Saludos. Muchas gracias. Sí, justamente hablando de esta parte de poder ser mamá y trabajar a la vez, ¿no? Sí, por acá también está mucha gente reunida detrás de cámaras y entre ellas también está aquí mi hija. Y entonces, bueno, es esto, este mejor ejemplo de que podemos ser mamá. Y también a la vez poder hacer, todo esto que nosotros queremos transmitir, ¿no? Que al final del día queremos llevar este mensaje a todas estas mujeres y también, ¿por qué no? Varones que nos estén escuchando. Claro, claro, ¿verdad? Los hijos no nos limitan, acuérdense que son una extensión de nosotros. Y bueno, a veces no salen las cosas como nosotros queremos, pero podemos integrarlas sin problemas. Y es dar esa tranquilidad, y no estresarnos, no caer en pánico, dar esa tranquilidad y que fluyan. Claro. Así es. Bueno, otro de los puntos que nos sugiere aquí nuestra escritora, es importante que les enseñemos a los hijos amor por los niños. Es muy importante esa parte. Y acuérdense que, bueno, la única manera es el ejemplo. Exacto. Si nosotros no leemos, o no nos ven leyendo, o no nos ven investigando, o no nos ven, ellos tampoco lo van a hacer. Y acuérdense que el mayor, tu hijo va a ser como el ejemplo que tú le hiciste. ¿De verdad? Entonces es importante que nos acercemos a los libros. Sin hielo, por favor. Sin hielo. Los libros nos ayudan a cuestionarnos el mundo, nos dan amplitud, nos abren las posibilidades para todo. Si tú quieres conocer de un tema, si el niño quiere saber de un tema, dale unos minutos. Claro. Que investigue, que sepa que conozco. Y que se interese por esto, ir más allá de lo de encima. Que se cuestione. Y es verdad, porque nosotros como papás, como mamás, a veces pasa que estamos en el día a día, no tenemos tiempo, o incluso no sabemos nosotros mismos, ¿no? Entonces es como de, ah, no, 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 ahorita no, o luego. Es no, o sea, es muy bueno. Hay que tomar unos minutos de la estudia para poder leer, para poder leer con ellos. Claro. Un tema importantísimo en las mujeres, que es muy importante, que lo consideremos y lo tomemos muy en cuenta. Fijémonos, fijémonos cómo tratamos a nuestras hijas en los temas de su apariencia. Interesante. Anímala a practicar algún deporte, cualquiera que sea, nadar, correr, fútbol, toda clase de deportes, importantísimo para la salud y puede ayudar con las inseguridades relativas a la imagen corporal que el mundo arroja hacia las mujeres. Permítele descubrir la valía de ser activa. Enséñale a no utilizar adjetivos sociales para describir el físico de las personas. Rodéala de mujeres con cualidades que te gustaría que tuviera tu hija y platícale cuánto las admiras y por qué. Eso es bien importante. La apariencia, la sociedad siempre, siempre, siempre nos ha arrojado estereotipos sobre nuestra apariencia. es bien importante que dijimos, que cortemos esas raíces, que quitemos esa parte que es tan, tan, tan dolorosa para las mujeres. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Otra de las sugerencias que nos hacen, háblale sobre la diferencia. Convierte la diferencia en algo habitual y normal que no sea algo de espanto o algo de algo, algo normal, habitual. Enseñe a la que valore, no es para que sea, y no es para que sea justa o buena, simplemente para que sea humana y práctica. Porque la diferencia es la realidad de nuestro mundo. Y al enseñarle eso, estás equipándola en un mundo diverso. ¿Qué importancia de eso? Porque si llegamos de repente sin equipamiento, literal, como ella lo menciona, porque no tienes herramientas, no tienes bases, y eso es parte de este tipo. Claro. No nos equipan antes de lanzarnos, ¿no? Y por supuesto que sin enjuiciar o criticar la educación que vayamos teniendo, pero recordemos que antaño nuestras madres, incluso nuestras abuelas, no había ese equipamiento y era como lo iban pudiendo, ¿verdad? Era el silencio, ¿verdad? Y solo te decían y hasta ahí, y te hago y tal literal, ¿no? Entonces ahora tenemos la oportunidad con todo esto que se ha venido trabajando de poder dar esas herramientas, este equipamiento, pues ya ahorita estas nuevas generaciones, y nosotras, nosotras que somos ya esta generación, pues irlas buscando y encontrando porque ya están más accesibles. Claro. Antes no había acceso. Exacto. Ahora que aquí todos para tener más accesible esa información para nosotros, nosotros educarnos como padres para poderla a esas herramientas. Y nosotros, que ahora somos los nuevos padres que no las tuvimos, pues hacernos de esas herramientas que en su momento no pudimos tener. Y eso creo que es una evolución a nivel mundo, a nivel humanidad. Por eso el tema se llama transformaciones. que es la transformación de estas conmemoraciones. Porque precisamente toda esta conmemoración es que va habiendo una transformación. Por supuesto que no nos gusta que tenga que haber cierta violencia o conmemorar a estas mujeres, por ejemplo, las que fueron quemadas y que se quedaron ahí por esta lucha. Pero recordando que nos tuvo que pasar para podernos actualizar esta transformación. Y bueno, que nosotras mismas como mujeres que tenemos mucho más acceso, podamos irnos actualizando, ¿no? Este software que ya podemos irlo moviendo, irlo transformando y creando de una forma como aprovechando todas las herramientas que ya tenemos hoy que antes, ¿no? un tema que es muy importante también que nos sugiere es háblale de sexo y empieza pronto. Asegúrate de que tu hija jamás conozca el sentimiento de vergüenza por ser mujer. Esa vergüenza de la mala, de generaciones pasadas donde te condenaban y te decían que si hablabas con chicos terminarías que son todas y peñadas. Puede decir que ella es africana. Entonces, por eso habla de esta vergüenza, los temas de mujer en África pues son bastante diferentes a los de acá, pero no tan fuera de lo común de acá, porque acá, bueno, ella es africana por supuesto que es como en nivel cultura de allá, más sin embargo acá también hubo mucha represión y lamentablemente o afortunadamente en la cultura mexicana también existe mucho la visita y digo no estamos tan lejanas a lo que ella vivía y que puede haber mujeres muy cercanas a lo que ella vivía y a lo mejor otras no, pero escucharlo de esta chica africana creo que nos puede sensibilizar también en darte cuenta cómo una mujer africana puede vivir lo mismo que tú o que yo o que alguien más que nos escucha. Con tu hija no fijas que el sexo es un mero acto de reproducción o un acto exclusivo del matrimonio porque es mentira. Dile que el sexo puede ser algo bello y que aparte de las consecuencias físicas evidentes también tiene consecuencias emocionales. Dile que su cuerpo solo le pertenece a ella y solo a ella. Nunca debería sentir la necesidad de decir sí a algo que quiere decir. ¿Qué importancia esto? Esto es importantísimo. ¿De qué forma poder enseñar o transmitir esto? Porque a veces ni nosotras mismas lo tuvimos o lo pudimos tener en acceso. Es probable que a lo mejor a estas alturas nosotras mismas tú, yo, quien nos escuche de alrededor tampoco sepa decir que sí o que no. Y entonces cuando te dicen que lo hagas desde pequeña yo creo que la propuesta sería si tú si tú amas a esas niñas aún no lo sabes pues empieza por ti ¿no? Claro. Por eso lo que les digo es que no solo es para tus hijas va a empezar a hacerlo para los padres para todo el mundo que se quiera enseñar a transformar ya estas habitaciones y que hay papás me tocan consulta que les toca educar a niñas y que de repente se educaron ¿cómo le hago? Entonces este libro creo que es una buena propuesta también para educar a cualquiera a educarnos y también apoyar a educar a estas niñas nuevas generaciones. Este punto es el que sigue es muy importante terminando este punto dice dile que te parece mejor que espere a que sea adulta para tener relaciones sexuales pero prepárate porque quizá no espere y si no espera tendrás que asegurarte de que pueda contar importantísimo porque ahora cada vez más jóvenes tienen relaciones sexuales cada vez más jóvenes entonces sí es importante cada vez más jóvenes y realmente todavía yo creo que en una edad que aún son niños niñas adolescentes y sí acercarnos y hablar de estos temas que si bien antes eran súper tabú porque pues no sé cómo te fue a ti pero por ejemplo nosotros no se hablaba mucho del tema y dependiendo también la educación que tú fuiste teniendo y más que hoy día ya está como más mixto esta situación pero recuerdo que en mi tiempo era como más el colegio para puras señoritas puras puras señoritas entonces era mucho menos hablado entonces ahora ya está como más sonado como más informativo y que sea de carácter informativo porque también hay papás o mamás que tenemos esa mala idea porque me incluyo que de repente es que si le hablamos de sexo le estamos poniendo una idea que no tenía y claro que no porque finalmente la idea pues en algún momento la va a tener o le va a surgir entonces es mejor que esté preparado sí y ahí en el mismo este este tema lo amplía bastante bien extensamente ya cuando lo compre este es muy interesante cómo pueden hacer porque aquí hay en devuelvo la idea ¿cómo pueden hacer para poder platicar de estas situaciones un punto también importantísimo que a mí me parece muy relevante esta esta ¿cómo se dice? esta sugerencia dice enséñale a rechazar la obligación de gustar bien importante muchas niñas dedican demasiado tiempo a tratar de ser buenas con la gente que les hace daño eso es muy importante porque es a los testos que vemos todavía en la actualidad muchas niñas después de adultas piensan en los sentimientos de quienes las agreden ¿se va a sentir mal? ¿ya sí, mujer? si no, ¿qué hago para contentar? cuando en realidad es el agresor es la consecuencia catastrófica de la obligación de nos hemos nos hemos echado de gustar tengo que gustar tengo que ser buena desde niña ¿qué te dicen? tienes que ser buena pórtate bien siéntate siéntate bien no hables no hables ¿se nos cuento? eso es muy muy importante que nos quitemos que les quitemos a nuestros hijos a nuestras niñas la obligación de gustar es muy importante eso los seres más próximos a ellas deberían animarlas a ser auténticas en lugar de enseñar a agradar enseña en ser de mejor a ser sincera y a ser amada déjame te digo que eso volvemos a lo mismo no solo en las niñas hay mucha mujer adolescente incluso adulta que sigue buscando agradar para ser amada para ser aceptada yo creo que a todos en algún momento en nuestra vida nos ha pasado incluso a mí misma es como esta parte de querer como controlar que no se vaya bien y terminas siendo toda una versión totalmente diferente claro por agradar y esto pensártelo en que si se vaya a sentir mal cuando realmente la que te están haciendo sentir mal pues es a ti claro yo creo que esta falta de tener esa herramienta de poner límites yo creo que nos sigue mucho no solo mujeres en muchos espacios claro pero yo creo que ese es un tema sumamente importante sí este tema de quitar esa parte de agradar de poner un no cuando es no es súper súper importante o sea necesitamos de verdad es urgente es urgente que observemos a nuestras hijas porque incluso a veces las mismas madres como tú dices son las que las obligan a gustar entonces eso es bien importante que que seamos conscientes de esta parte porque eso como dice aquí de grandes van a ser las niñas que no van a ser las niñas que van a ser las dañadas que van a ser las agredidas porque no saben ponerlo exacto verdad y porque tienen la obligación porque tienen la obligación de gustar de caer bien de que todo mundo de que sonrían o sea una niña no se puede enojar no puede no puede llorar porque tiene que agradar esa es la obligación entonces hay que tener mucho cuidado exactamente vamos a dar un tiempo porque por aquí hay algunas preguntas y por ejemplo tenemos a Javiola Cruz nos dice que nos manda saludos de Desapopal y que muchas felicidades por este maravilloso espacio por el tema y sobre todo con la invitada muchas gracias también Silvia Pérez nos dice saludos para el programa y a Carol Ruiz nos está escuchando en esta tarde y dice que está también muy emocionada porque nosotros estamos esperando que en cualquier momento el contingente de mujeres los contingentes que si nos alcanza a agarrar en el aire pues también ustedes lo verán y también tenemos a Federico Ramos nos dice que saludos desde la Ciudad de México para este programa tan hermoso y que aquí está sintonizándonos y tenemos por acá también una pregunta nos pregunta Giovanna dice ¿qué importancia este tema? ¿nos podrías compartir el nombre del libro? sí en un momento más los vamos a poner y nos pregunta Abigail dice ¿qué importancia hablarle de esto a nuestras hijas? ¿la autora propone alguna edad aproximada para poder hablarles de sexo? bueno dentro del libro este sí creo que sí propone algunas es lo que les digo propone algunas técnicas de cómo platicarlo pone muchos ejemplos les digo como es una es una escritora este africana este nigeriana perdón bueno pues ella pues hace mucha referencia a su cultura pero pues se puede claro adaptar a la parte nuestra ¿no? pero sí sí pone muchas por ejemplo en el libro hay una versión que me resultó hasta dije qué barbaridad ¿cómo puede pasar esto? en el libro hace referencia a ella a una sugerencia acerca del pelo del cabello de las de las personas de Nigeria como ustedes saben pues el cabello de la persona africana nigeriana pues eso un cabello chino ¿qué es? o sea totalmente erizado entonces hacen una sugerencia acerca del cabello y dicen o sea no le quieras arraciar el pelo no no se lo quieras arraciar así es su cabello porque haces que sufra y eso es su naturaleza además exactamente es su naturaleza se tiene que pasar cinco horas o seis doliéndonos la cabeza cuando nos arraciaban de niñas el pelo porque las maestras decían que en la escuela teníamos que ir en peinados claro no y aparte esos peinados que eran así como de que casi te dejaban chino ¿verdad? o sea japonés en ese peinado y en esos detalles dices tú o sea de veras ¿por qué pasa eso? ¿por qué pasaba? y no sé si te has ido dando cuenta Sonia ¿cómo toda esta rigidez porque realmente es rigidez en exceso? ¿cómo se ha ido? no sé si la palabra sea adecuada pero se ha ido desrigilizando se ha ido quitando esta rigidez que incluso nos toca ver más personas que lo vivieron personas de edad avanzada que hoy día se están dando la oportunidad de cambiar esta mentalidad y eso es hermosísimo porque si nos vamos a sistémico si una abuela una bisabuela o una mamá empieza a hacer estos cambios va a ir dando una nueva educación y una nueva energía a las siguientes generaciones hay más mujeres así abuela que interesante porque como dices imagínate si una de la abuela que sale pasa la mamá y de la mamá hacia las hijas y de las hijas hacia los nietos es por eso que yo creo yo creo firmemente que si nos nos educamos o nos tenemos este propósito de ir de ir inyectando estos granitos de arena a cada a cada niña pues simplemente se muevan a la transformación quizá primero en tu pequeño ciclo pero después esa transformación va a ser va a ser va a ser va a ser a todos lados exactamente exactamente tenemos aquí a Rosy Rosy Elena Ramos que nos está viendo dando saludos gracias Rosy por estarnos viendo gracias y bueno este ya se está juntando un poquito más de chicas pero todavía no inicia creo que la salida es como hasta las 5.30 pero si no por ahí les vamos a estar pasando información de cómo vivimos esta marcha nosotros acá también bueno para hacer un poquito un colofón para hablar un poquito de todo eso les digo hay 15 sugerencias muy bien explicadas y todo que son importantísimas en la vida de las niñas entonces sí les sugiero que lo que lo que lo lean y en algunas estos son pequeñas frases que saqué del mismo libro que me parecieron interesantes para tenerlas muy presentes acá entonces dice aquí el bien estar y una mujer debe basarse en mucho más que la benevolencia masculina no depende solo de la benevolencia masculina no depende del amor masculino no depende de la decisión masculina no depende del hogar que te ponga el amor incluso tanto del hombre tampoco el hombre debe depender del amor de la mujer de la compañía de la mujer somos individuos crecemos como personas y luego compartimos que esa es la idea entonces hay que hay que tener bien presentes y es como lo que mencionas con el mayor el mejor la mejor forma de convencernos con el ejemplo transmitiendo con tu propio ejemplo y si no lo vienes haciendo es lo que el hijo o la hija va a ir imitando de ti entonces que mejor y si nos vamos documentando y que sea una oportunidad para en esta propuesta documentarnos de una forma distinta claro poner de práctica no es necesario que nos reverencien o nos defiendan por el solo hecho de ser mujeres solo necesitamos que nos traten como seres humanos iguales exactamente porque hay mucho varón quizás con esas masculinidades no sanas precisamente por ello porque les tocó a lo mejor mujeres que consideran que es importante o necesario hacerles como estos malabares y entonces a cada vez estas comunidades que están empezando también a salir para sanarse en donde en su lenguaje o su situación que tienen es que los han hecho sentir menos han sido minimizados por mujeres o sea también está esa parte esta contra parte de nosotros entonces lo que dice propone que nos vean como un ser normal igual igualitario al hombre porque recordemos que todo esto que de repente se pelea y se lucha de la igualdad no significa solamente igualdad en género jamás pero es como el respeto por eso por eso que es una palabra equidad iguales exacto iguales naturalmente somos diferentes eso no hay manera naces hombre pero naces son el trabajo que nosotros estamos haciendo es de lograr equidad de nosotros que sea igual pronto no hay nada más exacto en esa idea que se tiene de que se necesitan ser las rendidas o reverenciadas subyace la idea de superioridad de los hombres en el momento que yo digo ah si yo necesito ser protegida nace la superioridad de nosotros por eso es muy importante que seamos si porque le pasas como ese poder le pasas en donde además te estás mandando un mensaje a ti de que tú no puedes proteger claro no creamos que educar en el feminismo consiste en obligarlas a rechazar la feminidad feminismo y feminidad no se explican no se amó exacto hay que tenerlo bien claro es importante porque desde ahí se ha perdido también un poco esta parte del respeto pero también de nosotros mismas como mujeres a veces nos expresamos muy mal de nuestro propio género claro es importantísimo que nos respetemos entre nosotras que si a la furanita tal si a la muchachita tal le gusta vestirse de rosa ahora tienen tantos nombres que dicen no sé qué tantas cosas qué bueno y si a mí no pues qué bueno pero no tengo por qué juzgar esa parte no tengo por qué juzgar a mi a mi como se dice como se dice amigual cada quien decide ser ser esa es la palabra tan importante yo hubo un tiempo en que platiqué de eso de ser princesa y ser guerreras que nos colocaban a las mujeres o eres princesa o eres guerrera o sea entre blanco y negro hay un montón de matices o sea no no es que tengas que ser princesa no es que tengas que ser guerrera es que tienes que ser simplemente lo que tú quieras ser lo que tú decidas lo que tú elijas de acuerdo a tu sabiduría lo que tú quieras ser eso sí porque lo juntos es tendemos a caer a estas polaridades en donde solo nos vamos a los extremos y por qué no encontrar estos puntos medios o estos matices de los que tú también hablas y es encontrarte y yo creo que te puedes ir encontrando en diferentes escenarios y en diferentes situaciones y a la manera que se encuentras con el color rosa y después de elijas encontrarte en el verde o en el negro digo adelante yo creo que la gran diferencia está en el permitirte conocer y conocerte más a ti y más a fondo y no puedes conocerte si no pruebas estos matices y tampoco puedes decir que no te gusta entonces yo creo que es esa parte en donde se llama hablamos hablamos de esta transformación para que pueda existir una transformación una actualización es importante conocer conocerte a ti y a veces no no sabemos qué es lo que realmente quiero me gusta entonces no les digo consulta pues va a probar prueban hasta que no pruebas eso es muy importante en la crianza de las niñas y los niños a las niñas les dicen constantemente se buena como ya lo estaba hablando ya los niños los animan a explorar más casi casi nunca les dicen se buen inconscientemente los padres les dicen a las niñas como deben ser en conclusión las niñas reciben más normas y menos espacio y los niños menos normas y más espacio entonces se encuentra ese punto medio y ese equilibrio en ambos géneros que si no entonces pasa que si lamentablemente las mujeres de repente somos como las más reprimidas por este hecho de que seas mujer de que debes de cuidarte pero también de esta pues protección sobre todo por la violencia que existe claro si es importante que también sepamos obviamente cuando incluso que la niña y mujeres en nuestro desarrollo detectemos y sepamos cuando hay condiciones de riesgo por eso es tan importante saber que tenemos porque si podemos reconocer cuando hay condiciones de riesgo entonces es importante que no sepamos en esa vida cuáles son los puntos como les dicen ahora las tech flags y cuáles son los tech flags puntos de otros que no pueden ser una situación que no es conveniente para claro, así es tenemos preguntas, comentarios Carolina Lara ¿qué recomienda para informarse o para transformar la mentalidad machista patriarcal, patriarcal que solemos tener cuando no nos importa? bueno, es muy difícil nosotros cambiar la mentalidad de los demás más bien sería que nosotras pongamos los límitos ¿verdad? y nosotras pongamos hasta aquí nosotros nos eduquemos en el amor propio porque no podemos nosotros bueno, aquí la psicóloga no me lo dejará mentir o que es tía que tiene más experiencia que yo en esta parte nosotros no podemos cambiar a nadie la persona si desea hacer el cambio lo va a hacer si no desea y él está conforme y así ha sido educado y no me va a hacer nunca en la vida por más que yo quisiera que cambiase no, no podemos cambiar ni debemos cambiar a nadie porque desde ahí empezamos entonces es importante eso yo creo que no podemos cambiar todas estas situaciones pero sí podemos aprender a convivir con ello y sí podemos retirarnos retirarnos de estos escenarios de estos lugares en donde no nos estamos sintiendo escuchadas o respetadas yo creo que esa sería una buena propuesta para ti Carolina Lara, ¿verdad? Sí, y este libro pues te podría también apoyar mucho porque si a tu alrededor tienes hijas pues sería muy importante que tú misma te educaras en esta parte en mi hijo y en tu hija también y entonces ahí ya tú puedes empezar a poner límites o a establecer reglas para ti misma que no te permitan o que no permitan que los demás o en este caso la persona machista te haga vida Así es, así es ¿Qué otra pregunta tenemos? Saludos Y entonces no sé si Silvia Pérez Saludos para el programa de Karo Ruiz aquí escuchando el mensaje de esta tarde Federico Ramos Saludos desde la Ciudad de México para el programa de Karo Ruiz aquí sintonizándolas Muchas gracias Silvia y Federico Así es Entonces esta importancia y yo creo que todo mundo esperando el momento de revelar este libro Así es Para poderlo conseguir y que bueno, si te gustó pues es una propuesta y le aplicamos algunos tips pero que no porque el libro completo Claro Bueno, pues yo quiero hacer una dinámica para presentar el libro Perfecto Este Yo, a mí me gusta hacer un poquito de cadenas de bienestar Este libro se lo voy a regalar aquí a Karo Este Muchas gracias Para que ella lo lea ¿Verdad? Lo aplique En una pequeña nena que le va a salir mucho Pero me gustaría pedirte, Karo Sí Que cuando tú veas a una persona que tenga una hija y que necesite algún consejo tú hagas el mismo Claro ¿Verdad? Y a esa persona cuando se lo ves se lo ves con esa condición Sí Y que se haga una cadena este bienestar una cadena de soberanidad ¿Verdad? Una cadena de mujeres Y pueden ser hombres ¿Cómo no? También Porque hay hombres que también me educan solo Entonces o cualquier hombre que quiera aprender que tenga una hija que la adore y que quiera aprender como educarla Entonces hago te entrega y te demuestras Muchas gracias Fíjate que tiene el verde corazón Así es Y bueno vamos a revelar este libro Chamamanda Josi Aniche Querida Iwakeli ¿Cómo educar en el feminismo? ¿Cómo educar en el feminismo? Es un pequeño librito Es tan grande y es muy valioso Entonces para que vamos a poner un rasco para que no se vea con la luz Ahí está Ahí estamos Pomen nota y ya después que cada uno lo ponga en un sopa Sí Ponemos por ahí en la foto el link Muchas gracias No, no, no Esa es la cadena que quiero armar con esta plática y ojalá sea una larga cadena ojalá este pues hagamos una pequeña transformación en cada uno con un solo punto que Así es que con una sola sugerencia que pongamos en plan y en el inglés podemos cambiar muchas veces Claro y como siempre cada año que Sonia está invitada por este tema tan importante que me gusta toda esta investigación que tú vienes haciendo por supuesto que la forma en que nos vamos conociendo es primero este interiorizar en ti conocerte tú y ya llevamos bastante como unos tres años presentando este programa cada cada investigación cada libro cada situación en donde tú vas entrando y que nos vienes y nos propones que por supuesto la invitación está abierta en cualquier día del año pero siempre lo que es la conmemoración pues siempre contamos con tu presencia precisamente por ello y creo que cada año no lo sé tú pero al menos yo sí cada año es como llevarme una tarea nueva y mira pues tremenda tarea y gran misión para este año para que entonces todo este año poder transmitirlo poder estudiar obviamente al servicio si por ahí alguien quiere esta asesoría entrarle bueno pues también ya los están escuchando y pues por qué no hablar el siguiente año también de cómo fuimos avanzando y cómo lo hemos ido aplicando en nuestra vida con nuestros hijos en el caso mío que tengo una hija pequeña pero en tu caso que tengas una hija mayor a mí me ha ayudado mucho aunque mi hija ya es una adulta me ha ayudado muchísimo para poder hacer intercambios de ideas con ella ella que es nueva generación y que me propone me hace propuestas que a veces yo no entiendo pues este libro me advierte mucho pues mi mente a veces a ciertas cosas que dicen no es que espérame tantito y esta interacción que tengo con mi hija bueno incluso nos dimos un gran abrazo nos dimos nos agradecemos obtenernos una a la otra para esto para estas propuestas para crecer juntas para pues transformar un poquito esta parte y es como lo dijiste perfectamente es justamente darnos la oportunidad de transformar nuestros panoramas ampliarlos 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 y esta palabra que mi maestra hermosa Perla si es que nos está viendo es actualizarnos actualizarnos porque no así como las máquinas como necesitan una actualización estamos reseteando y creo que es una muy buena propuesta cada vez el irnos actualizando para poder ir primero actualizarte primero conocerte tú y creo que también la tarea cuando tú ya lograste hacerlo en ti es compartirlo claro y me da mucho gusto verte en este proceso a ti que tú ya estás en el compartir entonces es padrísimo padrísimo porque no necesitas ser una hija pequeña para poderse actualizar y en esta parte tan amorosa y tan padre que tú tienes porque te tocó una hija ya joven que trae otras nuevas ideologías y que bien pudiste quedarte ahí ¿no? y decir no porque yo estoy esto pero no o sea más o más así de actualizarse hay que hacer ese trabajo hay que hacerlo por el inicial de nuestros hijos y pues del general de toda la gente también acuérdate que tus hijos van a tener parejas con algunos vas a tener muchos chicos con otros te van a hacer el camino no es difícil y porque cada hijo es un mundo completamente diferente completamente diferente pero pues aunque te hagan el camino difícil y hay quien estar lo hace muy fácil hay que te lo hace muy difícil pues los amas ¿no? y es esa parte de crecimiento que es la que tú aportas para que todo se ama así es pues hemos llegado al final de este grandioso programa estamos aquí los vamos a dejar estos últimos minutos nos vamos a despedir antes pero antes de salir del aire vamos a poner en donde ya se están reuniendo más mujeres y bueno les pasamos después el chisme de cómo nos fue muchas gracias a todos los que nos acompañaron muchas gracias de verdad me llevo esta gran encomienda y este gran regalo para mí que me va a ayudar muchísimo y nos vemos en la siguiente semana con un nuevo programa muchas gracias a todos aquí les dejamos ya se están concentrando más personas más chicas quizás se alcanza a ver o no pero nos vemos la siguiente semana hasta luego bye bye chau